Se ha pensado en hacer desde el área de clubes que está a cargo de Francisco Chiván, hacer un subsidio por única vez a todos los clubes de la República Argentina que tengan los requisitos que se necesitan y que estén inscritos en la página de clubesargentinos.gov.ar del Ministerio de Deporte. Los requisitos son los que tiene que tener cualquier club que tiene que estar en blanco, es decir, el estatuto, la cantidad de socios, que antes era hasta 300 socios, ahora lo bajamos a 50 socios, cualquier club tiene 50 papás de chicos que participan en cualquier actividad, en cualquier deporte, así que el estatuto, el reglamento, los socios, la personería jurídica, porque obviamente que esta es plata del Estado, y del Estado argentino, y este dinero tiene que venir y cumplir las normas que tiene que cumplir, el dinero va a ser, digamos, de alguna forma cegado a las provincias y a algunos municipios, es decir, que los secretarios de cada provincia son los que van a tener el acceso a ese dinero para distribuirlo en los clubes. ¿A partir de cuándo ya se podrán? Hasta el 22 de mazo los clubes argentinos tienen la posibilidad de inscribirse, después de ahí ya empieza la selección para ver cuáles son los que tienen todos los requisitos, cuáles son los que más necesitan, es a todos igual por 60.000 pesos. Y los clubes que ya están inscritos en clubes argentinos tienen que ingresar para hacer la solicitud de este pedido. Y te cuento, te doy una primicia, con el Ministro estamos terminando de cerrar y de trabajar un plan de obras de infraestructura deportiva para varios clubes, que lo va a anunciar próximamente el Ministro, que está terminando él de cerrar, con el equipo económico que ahí lo acompaña, así que bueno, eso ya lo va a anunciar más detazado. Pero sería un club que haría la Nación y clubes que lo soliciten. Exactamente. Independiente de esta ayuda. Independiente de esta ayuda. Independiente de esta ayuda.